¡Ajúa! Por otra parte, un nuevo frente frío se aproxima e ingresará sobre el norte del país en el transcurso de la tarde. La masa de aire frío que lo impulsa generará rachas de vientos fuertes y descenso de temperaturas en la región. En el Valle de México se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día, sin lluvia en la Ciudad de México y lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México. Así para que tengan precauciones, se puede haber algunos chubascos en algunos puntos aquí de México. Con esto nos vamos a un corte comercial, no le cambie y ya regresamos con más en Expreso de la Mañana.